El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de paridad que obliga a que al menos el 40% de los órganos de dirección estén formados por mujeres e incluye una importante novedad. Se extienden los objetivos de paridad a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional de nuestro país, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. También se ha acordado una inversión de 600 millones de euros para la atención primaria. Vamos a garantizar el acceso a los derechos básicos como la sanidad, también garantizar la igualdad entre todos los españoles, reforzar el nivel asistencial que tenemos, que es el que cuenta con mayor permeabilidad, que es el de atención primaria y con estos 13.000 centros de salud y consultorios que tenemos desplegados por todo el territorio. Punto destacado para el Gobierno que destina a las comunidades autónomas más de 38 millones de euros para reforzar la atención a la salud mental.